ok así que vamos a ver aquí a los alerts ok xlm xlm que es stellar tomen ganancia y en stellar voy a cerrar aquí voy a poner we can chat the cryptocurrency cerrar xlm con ganancias right casi un 100% como un 80% entramos en 9 centavos dan 16 vamos a cerrar xlm ok all right boom bnb right está empezando a caminar bonito ahí right 3.23 esta es una que yo dije que si no han entrado ya están tarde pero los que están dentro se mantienen dentro salt right también empezando a caminar lo compramos en 7 dólares va a 8.32 eso lo mantenemos abierto antcoin caminando bien bonito en 2.34 mantenemos abierto gnt goldman esta es una que compramos en cerquita de 32 va en 36 había llegado hasta 40 centavos pero lo mantenemos abierto bats que es basic attention token lo compramos en 18 este todavía podrían entrar en bats ahí están 21 centavos eos esta es una que seguimos porque está en 7 dólares esta es una que pensamos que va a valer más de 50 el otro año rippo right bien bonita movida en rippo right 67 ya triplicamos en rippo mega movida and again and again empezó a subir esto lo habíamos dado hace unos meses y en EM empezó a caminar bonito Made a coin también lo habíamos dado hace unos meses y caminando ok, aquí están 55, entramos en como 50, 49 dependiendo de cuándo entraron Pay que es 10x símbolo Pay están 2.20 Steam nos gusta Steam está en 1.82, había llegado a 2 hoy Alright, Ether este es nuestro largo plazo Ethereum llegó a 700 y pico hoy regresó un poquito pero llegó a estar a 750 realmente pequeña parece que estamos a largo plazo Storgy hemos agarrado bonita movida en Storgy esta es otra de las largo plazo todavía podrían entrar si miran ahí en Storgy pueden comprar hasta 1 dólar estas son las de largo plazo que las voy a poner y estas son las de corto plazo estas son como Trades y estas Invest a largo Dash Mega movidas en Dash right ya casi duplicó desde que lo alertamos en 490 Gas está en buen lugar todavía para comprar right Gas están 22 pueden ver ahí este Gas pueden comprarlo abajo de 30 mientras esté abajo de 30 pueden entrar Steam mientras esté abajo de 250 pueden comprar ok Factum right FC ok abajo de 50 pueden comprar estas son jugadas a largo plazo Bitcoin abajo de 25 mil lo pueden comprar right nos gusta Bitcoin a largo plazo obviamente también ahí están 17 mil dólares Bitcoin NEO ya no podrían entrar porque lo pueden comprar hasta 22 pero están 45 este también ya está arriba de su precio de compra Dash está arriba de su precio de compra Ripple ya está arriba de su precio de compra Interim Classic ya está arriba de su precio de compra Like también ya está arriba de su precio de compra Peer Play también Monero muy arriba esos los retaron abajo de 60 van 300 Ether también ya está arriba de su precio de compra así que esos son esos son los que podrían comprar a largo Cryptopia right Electronium right Electronium ya está en los exchanges pero los wallets ya están listos y está aguantando bonito 6 centavos ya pensaba que iba a bajar otra vez a un centavo con todos los sellers en los próximos meses cuando agreguen una vez cuando salga la app y de ahí cuando agreguen más plataformas ahí es donde yo creo que vamos a ver una grande movida a este boom alguien sabe si ya salieron los wallets si ya salieron los wallets ayer Electronium pueden comprarlo en Cryptopia correcto ahí tienen que ir a su email llegó un link en su email right Electronium si ya lo pueden pasar a Cryptopia si quieren venderlo obviamente si no los quieren vender los pueden dejar ahí en su back office ok el link to Tramp ok así lo voy a poner ok ripple sí ripple es una de mis largo plazo right unas que me gusta para aguantar right que dije comprarlo desde que estaba aquí abajo right cuando estaba dentro del banderín comenté a comprar ahora y ya no entraría pero si estoy dentro los que están dentro mantenerse dentro de de ripple si es moneda token y moneda lo mismo right buena noche utilizan Bittrex para operar ok plataforma si yo siempre digo para trade para operar tienen que tener cuatro right tienen que abrir con Bittrex ok tienen que abrir en Binance porque hay ciertas monedas que no van a estar en Bittrex que van a estar en Binance ok así que tienen que abrir una cuenta en Binance tienen que abrir una en Paw lo next ok y tienen que abrir una en Cryptopia ok así que dependiendo cuales van a comprar como Electronium solo está en Cryptopia el Binance solo está en la plataforma de Binance Bittrex Polynex van a haber otras así que si uno quiere hacer investing tienes que tener las cuatro toma minutos abrir las cuatro cuentas así que Bittrex Binance Polynex y Cryptopia ok así que esos son los trades de hoy no hay ningún nuevo trade alert el último alert que hicimos fue salt así que vamos a ver como se mueve salt este es de corto los trades son de corto plazo que estamos buscando como XLM que nos dio bonita ganancia a corto plazo ahora estamos en salt esperando bonita movida a corto plazo en las cuatro o puedes pasar tus bitcoins de una a otra dependiendo cual moneda vas a comprar recuerda que si yo quiero comprar salt por ejemplo voy aquí y me dice ok puedo comprarla en bitrix o en binance y en las otras estas pero la principal es bitrix o binance si yo voy a etn por ejemplo electronium voy a markets me dice ok solo cotiza en cryptopia por ejemplo si yo digo quiero comprar ripple y voy a markets me dice ok cotiza en polynex bitrix es decir la puedo comprar en bastante de ellas porque cotiza en bastante así que dependiendo cual moneda vas a invertir tienes que ver en cual a largo plazo estamos comprando a largo plazo electronium es mejor comprar en USD no se puede comprar en dollars se tiene que comprar solo en bitcoin ripple no se puede ok hay todas las cryptos solo se pueden comprar con bitcoin si tienes que contactar imagina todas el support para que te manden una forma de entrar ok para que te reseteen tu password ok cuando vemos la próxima vamos a entrar ahí así que estas son las que estamos dentro ahora mismo ok ok así que muy bonitas noches y nos vemos el lunes recuerden que estén al tanto ahí porque si recuerden que el club el crypto se mueve todo el fin de semana así que si vemos otra alert ahí la alertamos siempre en los chats y voy a y voy a postar el list de las dos de largo plazo y corto ahora en el chat ok así que saludos y nos vemos si si etn está en buen lugar de comprar etn es la que queremos comprar aguantar todo 2018 creo que de aquí si la aguantan de aquí al próxima navidad la próxima navidad va a estar bien buena yo creo que podría fácil estar cerquita entre 1 a 2 dólares la próxima navidad así que me gusta bastante etn así que voy a subir todas las sesiones bendiciones a todos bien importante toda la próxima semana creo no será que vamos a tener igual club pero va a ser a estas mismas horas así que toda la próxima semana hay 18 19 boom de ahí 24 25 obviamente no vamos a tener el 25 que es monday pero de ahí el resto de la semana si tenemos club ni el primero por ahí los días normales pero solo la próxima semana va a ser los clubs a esta hora ok voy a tomar encuesta vamos a ver como les gusta la próxima semana a esta hora y podemos hacer una encuesta a ver si les queda mejor a esta hora pero si la próxima semana va a ser empezando nueve hora este de New York como empezamos hoy los clubs ok así que bendiciones y nos vemos nos vemos nos vemos Vamos a ver.